Hola, soy Santiago Gómez del Instituto de Marketing Ágil. Hoy les voy a contar sobre cómo he encontrado unos 3 o 4 empleos online, cómo he usado el personal branding, también un poco el SEO y las palabras clave para que las personas no encuentren cuando están buscando profesionales con ciertas habilidades y también les voy a mostrar, bueno, como diseño de vida, sus negociales, para que ustedes puedan hacer lo mismo con sus propios perfiles. Bueno, lo primero que hay que optimizar para, digamos, encontrar empleo en línea o para que aún no lo encuentren, que es aún mucho mejor, es comenzar estructurando de la forma adecuada el perfil de LinkedIn o de LinkedIn. Entonces aquí les voy a mostrar mi perfil y les voy a dar pues como los tips, de hecho pues yo hice algunos cursos sobre el tema para optimizarlo. Entonces lo primero es, por supuesto, tener una buena imagen de perfil, preferiblemente que uno sea con fondo blanco para que cuando una persona me vea o vea una publicación que yo hago, se diferencie claramente mi foto en la plataforma. Si esto tuviera un fondo blanco, pues verían que se diluiría con el fondo, como en el caso de esta persona. Bueno, luego, digamos que la descripción de qué tipo de profesional soy yo o cuál es mi especialidad es muy importante. Hay personas que utilizan este espacio para poner como contador buscando empleo o marketer digital o comunicador social buscando empleo. La verdad esto es lo peor que una persona puede hacer porque en general cuando alguien está buscando un empleado de LinkedIn, está buscando a un experto, alguien que tenga experiencia y no a alguien desesperado por encontrar empleo. Así es que funciona. Si hay personas que recurren, digamos que a la caridad de la gente, diciendo que los ayuden a buscar empleo, que están muy mal, que llevan tantos meses, sin embargo esta no es la mejor forma de acercarse a un empleador, comenzando porque uno pierde poder de negociación. Entonces es mucho mejor establecer qué es realmente lo que yo le puedo ofrecer como valor a las personas. Entonces yo en este caso lo tengo en inglés, pues porque en mi industria yo espero que muchos de mis potenciales empleadores entiendan lo que dice en inglés y además de eso porque yo apunto a también laborar con empresas fuera de Colombia, particularmente en Estados Unidos. Entonces lo que yo primero escribo es que soy un inbound marketer, que o sea, soy un especialista en marketing de atracción o inbound marketing apasionado, que además es algo que creo que me escribe bien, siento mucha pasión por lo que hago también. Hago gerencia de proyectos ágiles, Agile Project Manager, con gran experiencia manejando equipos remotos. Esto lo pongo así porque en efecto he elaborado en agencias manejando equipos remotos o con startups y en general también lo que estoy buscando y algo en lo que yo puedo agregar, valorar a las empresas es dirigir equipos remotos puesto que esto les ayuda a reducir sus costos de operación porque tienen muchas veces a partes del equipo muy, muy motivados, inclusive hasta más productivos porque enfocan las horas laborales en generar resultados y no tanto en que los esté viendo un jefe u otro tipo de actividades. Entonces básicamente yo cuento que hago marketing digital, que además de eso soy especialista en proyectos ágiles y que adicionalmente a eso me gusta hacerlo de forma remota o liderando equipos remotos. Entonces esto es supremamente importante especificarlo. Aquí podrán ver adicionalmente que también tengo mi cuenta premium. Esto ayuda cuando no quiero aplicar una vacante de empleo. Ahorita les voy a mostrar algunas vacantes de empleo y eso como ayuda. Bueno, luego aquí en mi perfil profesional cuento una descripción de lo que hago, la experiencia que he tenido, pero también cuento los casos de éxito que he tenido. Esto es fundamental porque en general las empresas cuando quieren contratar a alguien quieren saber qué son capaces de hacer, qué han hecho, su experiencia. Aquí adicionalmente adjunté mi hoja de vida. Slideshare fue adquirida por LinkedIn. Entonces pues básicamente la sube aquí a Slideshare y la agrega en su perfil. Ahorita les voy a mostrar un poco más sobre mi hoja de vida. Entonces si alguien quiere acceder a mi hoja de vida simplemente tiene que venir aquí y descargarla. Luego empiezo a escribir mis experiencias. Esta es mi experiencia actual. Pues digamos que para mí es el mayor caso de éxito porque básicamente alguien en Estados Unidos vio que la tasa de cambio en Colombia estaba bajita. Entonces quería buscar profesionales. Es alguien que ya está acostumbrado a contratar en diferentes partes del mundo. Entonces fui a buscar gente de marketing en Colombia y que hablar inglés. Y puso unas palabras clave en el buscador y me encontró a mí. Yo creo que probablemente fui la única persona o de las pocas personas con las que él habló. Hizo un proceso de selección bien largo conmigo. Pero finalmente me contrataron para esto. Entonces él básicamente ve mi perfil en inglés. Uno aquí puede hacer su perfil en inglés, en español, en francés, en los idiomas que quiera. Entonces cuando él entra desde cierta parte por defecto ve el idioma en inglés. Entonces, bueno, entonces aquí pues básicamente lo que cuento es en cada rol, en cada empleo en el que he estado. ¿Cuáles han sido las principales responsabilidades de ese rol? Adicionalmente pues trato de buscar que esté la empresa reconocida en LinkedIn para que las personas la puedan ver. Y agregar, en este caso, videos de lo que hace la empresa, los proyectos en los que he participado. Este es otro caso, donde fui director de marketing de operaciones o en show manager de Unilearning. Aquí lo que hago es en marketing y marketing ágil. Cierto, alidad de diseñamientos de mercado, propuestas de valor. Y diseñar, hacer automatización de marketing. Aquí lo que hacía era dirigir varias personas en una startup de Unilearning. En el cual pues hacía ese rol. Entonces aquí explico primero qué es la empresa. Cuáles son las responsabilidades de mi cargo. Y luego también lo que procuro hacer es pedir a las personas con las que él ahora haya recomendaciones. ¿Cierto? Aquí pueden ver que tengo cinco recomendaciones de personas con las que labore allá. Bueno, antes de eso, labore en una agencia digital de Puerto Rico que se llama Contactica. También me encontraron por LinkedIn. La forma en que ocurrió esto es que pues yo empecé a mover mi perfil, mi hoja de vida. Estaba enviando hojas de vida a agencias. Yo mismo enviaba emails con mi hoja de vida y diciéndole a las agencias cómo los podía ayudar a mejorar, no sé, sus relaciones con los clientes. Cómo utilizar el inbound marketing para aumentar el revenue, los ingresos por clientes. Entonces, cómo les podía yo aportar desde lo que hacía. Y entre esto, pues empezó a generar una bola. Alguien escuchó de mí. Y estaban buscando en esta agencia a un gerente de proyectos que fuera bilingüe. Esta persona ya sabía de mí y me recomendó para el cargo. Pero yo en ese momento ya estaba en un proceso de selección en otra agencia. Pero lo que pasó es que vi a LinkedIn, me recomendaron, conseguí el contacto de la persona, fui a la entrevista. Y tres días después ya estaba laburando allá. El tema es que al yo perfilar que era un gerente de proyectos, que le gustaba el marketing digital y que adicionalmente estaba buscando laborar en una agencia como tenía tan claro que era lo que estaba buscando. Fue muy fácil para las personas en mi círculo de contactos ayudarme en determinado momento cuando apareció la oportunidad a llegar a las personas correctas. En este caso, aquí era Project Manager de una empresa de software. Yo también en esta época estaba pues en la universidad ya terminándola. Y yo quería ganar más experiencia. Yo venía haciendo marketing digital, pero quería ganar experiencia como gerente de proyectos. Entonces, escogí ese como énfasis de mi carrera. Y pues empecé también a hacer relaciones. Y dentro de esas relaciones me encontré con esta persona que sabía que yo estaba en ese campo y me escribió por Skype. También tengo pues una... Yo trato de tener a las personas que conozco, agregarlas a mis redes sociales, Facebook, LinkedIn, inclusive a Skype. Cuando se da la oportunidad. Porque surgen cosas del día a día que uno no siempre está esperado para responder. Pero si uno tiene los contactos, uno está hablando del tema. Cuando aparezca la oportunidad lo van a poder contactar por ahí. Entonces, básicamente, aquí yo también pongo qué es lo que hacía la empresa, cuáles eran las responsabilidades del cargo, qué proyectos manejé. Y esto influyó drásticamente para que en esta agencia me contrataran. Por el tipo de proyectos que había manejado, los presupuestos. Aquí también había hecho marketing digital. Esta pues sí no la encontré. Pero lo que les puedo mostrar de aportante de la estructuración del perfil de LinkedIn es que le pedí al dueño de la empresa de software que me diera recomendaciones. Luego aquí también de esta otra agencia le pedí a las personas que me dieran recomendaciones. He puesto links a los casos de éxito que tuve. Cuento pues que hay lenguajes de manejo, los cursos, las certificaciones que he obtenido. Aquí en tema de los skills, es muy importante estos skills porque cuando una persona está buscando, esto yo creo que es el centro de todo. Cuando una persona está buscando un profesional con ciertas particularidades en los términos de búsqueda, pone esas palabras clave. Entonces yo adicionalmente de ponerlas, pido a las personas que laboran conmigo, que han tenido experiencias laburando conmigo, que me dieran el perfil de LinkedIn. Y les cuento esto, es una campaña de personal branding. Me apoyarías mucho si me ayudas a validar las habilidades que tengo en mi perfil de LinkedIn. Y yo por lo general voy y les devuelvo también las recomendaciones. Entonces aquí optimizo Inbound Marketing, Gerencia de Proyectos, Project Management, Startups, Lead Nurturing, Experiencia de Usuario, HubSpot, que es una herramienta de Inbound Marketing. Y así las voy optimizando. Cuando uno está aplicando a una oferta de empleo y tiene la cuenta primero, uno puede ver cuáles son las habilidades top que tienen las personas. Por ejemplo, yo vi que en varios de los cargos que yo estaba aplicando, aunque yo no tenía estas habilidades en mi perfil de LinkedIn, que eran inglés, Team Leadership, Customer Service, Project Planning, Negociation. Aunque yo, digamos, no me parecía tan relevante esto, pues porque son cosas muy genéricas versus las otras que tengo aquí que son específicas. Pues la mayoría de las personas en mi red que aplicaban a cargos parecidas a los míos los tenían. Entonces decidí agregarlas basado en ese benchmarking, en revisar los otros perfiles y el LinkedIn Premium y agregarlas a mis habilidades en LinkedIn. Luego pues la educación. Entonces aquí pongo, este es un máster que acabo de terminar. Este es uno que ya estoy comenzando, que es como la continuación de este que es Inbound Marketing, pero también pongo para qué le sirve a las empresas esto que estudié. Pues es cierto, les ayudo a diseñar envuelos de marketing que fomentan relaciones de largo plazo o a mejorar todo el tema de analíticas con estas herramientas. Hotjar, Tableau, Google Tag Manager, Google Analytics. Aquí herramientas como HubSpot. Aquí ayudo diseño de productos. Gerencia de equipos ágiles. Finalmente pues las certificaciones en Inbound Marketing. Yo soy School Manager acreditado. Esto es otra cosa que es importante en el perfil, buscar certificaciones. Esta certificación es gratuita, por esta sí pagué, pero es la más barata que encontré. Sin embargo, me da la acreditación, tuve que estudiar, pase el examen. Y en general, pues pedirle a la gente que le haga unas recomendaciones. Entonces, esto a nivel del perfil de LinkedIn me ha servido para que muchas personas me contacten por acá, preguntándome sobre diferentes temas. Inclusive les voy a mostrar por aquí a alguien que me escribió preguntándome que si quería hacer parte de una agencia, como entrar en una conversación, esta persona me escribió. Entonces, bueno, básicamente eso es uno. Lo segundo es a nivel de lo que uno comparte. Yo he estado poniendo publicaciones. He estado generando contenido relacionado a lo que yo hago. Y para eso creé, pues, el Instituto de Marketing Ágil, para hablar de lo que me gusta, para empoderar a la gente, pero también para conocer a la gente que, digamos, sí sé de lo que hablo, lo pongo en práctica. Y he estado relacionado con profesionales a través de esto, el Instituto de Marketing Ágil, pues, que es este proyecto. Y, por ejemplo, explicando aquí a las agencias, que es parte de las empresas con las cuales yo podría laborar. Hola, en el video de hoy, ¿cómo se habla sobre él? Cómo agregarles valor, cómo implementar lo que yo sé, lo que hago. Entonces, esto genera como también un social proof, genera una validación de lo que yo estoy hablando, porque las personas pueden verlo en práctica. Entonces, es importante generar contenidos, escribir artículos de blog. Yo les voy a mostrar, pues, la primera página web que hice, que la hice en el momento en que estaba buscando empleo en la agencia. Entonces, yo realmente hice esta página web como parte de mi estrategia de personal branding. Entonces, bueno, que habla de mercado de comunicaciones, gestión de proyectos, internacionalización de primes, emprendimiento, facilitación gráfica, desarrollo humano relacionado al liderazgo con equipos. Entonces, aquí ya empezaba a montar artículos de blog sobre los temas relacionados a lo que yo hacía. Aquí un llamado a la acción. Aquí una de cerca de mí. ¿Qué hago? ¿Qué es lo que he hecho? ¿Qué es lo que me gusta? Inclusive, pues, algunos videos de las cosas que he hecho, premios que he ganado, un curso de marketing digital, capital semilla, mojones destacados. Entonces, tener un sitio web es muy importante porque ya inclusive en muchas empresas o, y sobre todo en la industria digital, le piden a uno el sitio web. Entonces, yo hice este sitio web más que con el fin de generar ingresos, era demostrar que yo hice de lo que hablo. Ese sitio web lo hice pues hace unos tres o cuatro años, pero también leía para mostrar que sabía de usabilidad, que tenía cierto sentido gráfico, ¿cierto? Creé en ese momento un perfil de Facebook corporativo, pues digamos profesional. Entonces, aquí publicaba contenido de esto para no llenar pues a mis amigos de temas que no le interesaban, pues creé un Facebook así corporativo. Y luego, también, pues lo hice con el perfil de Twitter. Luego, esto es lo que ustedes van a ver en mi hoja de vida que ya se las voy a mostrar aquí. Entonces, la última fase de esto es primero saber qué es lo que quiero, en qué tipo de empresas deseo laborar, cuáles son las habilidades que se requieren para estar ahí. Entonces, buscar formación continua en esas habilidades, validarla, ponerla en mis skills, en mis habilidades en LinkedIn. Y luego crear una hoja de vida que yo les recomiendo inviertan en un diseñador, es muy barato. O busquen plantitas, templates en internet. Pero honestamente yo les recomiendo que inviertan. Esto es un diseño profesional, yo le pagué un diseñador para que lo hiciera. El tema es que un empleo le da a uno un ingreso constante. Entonces, ¿por qué no hacer lo mínimo que es invertir en hacer un diseño de una hoja de vida bien hecha que refleje, digamos, esa pulcritud, esa buena cara, esa buena disposición para hacer las cosas en su propio perfil? Entonces, aquí, bueno, llego, describo mi perfil profesional, la información académica, otros estudios, casos de éxito, la experiencia laboral que he tenido, los empleos en los que he estado. Básicamente muy parecido al perfil de LinkedIn, pero organizado de una forma que yo la pueda enviar por PDF, al final mis habilidades, mi firma, etc. Entonces, como les estaba diciendo aquí al principio, ponía mi hoja de vida. En mi hoja de vida pongo el sitio web, por el cual acabo de mostrarles, SantiagoGomezCabi.com, LinkedIn. Antes tenía el Facebook, pero lo deshabilité porque ya no estaba usando ese Facebook profesional. Una descripción clara, pues, de qué es lo que puedo hacer, cuáles son mis habilidades, mi trayectoria. Entonces, esa es la tercera recomendación, es hagan una hoja de vida profesional, un perfil de LinkedIn profesional, sean activos en las redes sociales, creen su propio blog, creen contenidos hablando de lo que ustedes saben, empiecen a hacer relaciones con empresas en su medio, pregúntenle, envíenle a las agencias ideas de cómo crecer, nuevos mercados a los cuales pueden llegar, o ideas de negocio, ustedes cómo les pueden aportar. Finalmente, les quiero mostrar estas dos plataformas que están muy de moda hoy, especialmente en el campo del emprendimiento digital, del marketing digital, y es Angel. Yo también creé mi perfil de ley en angel.co, en angel.co, y uno aquí puede encontrar empleos, personalizarlos de acuerdo al área en la que está, funciona mucho en Estados Unidos, en Europa, yo particularmente también estaba encontrando por aquí empleos remotos, esto pues sirve para las personas que hablan inglés, entonces aquí por ejemplo yo tengo mi búsqueda personalizada, por aquí encuentro empresas que están buscando gente como yo, y hablo con ellos, les escribo, les manifiesto mi interés, por ejemplo, aquí están buscando un content marketer, entonces yo puedo decir, estoy aquí interesado, pueden inclusive, me piden que escriba una pequeña nota de por qué estoy interesado en ellos, finalmente les quiero recomendar esta plataforma, es una startup colombiana, sirve para empleos en Colombia, que se llama soyempleo.com, entonces aquí tienen una forma de llenar el perfil, y ellos tienen un algoritmo de búsqueda que ayuda a cuando una empresa busca empleados o colaboradores, entonces, mostrarle a las personas que más se ajustan a esa descripción o ese perfil, y para las empresas es gratis publicar vacantes, hasta cuatro vacantes, si quieren más ahí es cuando pagan, entonces esto es una plataforma que está cogiendo mucha oferta en Colombia, entonces también se las recomiendo, pues tiene una experiencia de usuario interesante por dentro, entonces, bueno, estas han sido las recomendaciones, los invito a que se suscriban al canal de YouTube para aprender más técnicas de Personal Branding, vamos a estar creando muchos más contenidos sobre el tema, sobre cómo encontrar empleo o cómo encontrar clientes si son freelancers, y cómo diferenciarse también el mercado laboral, cómo va a ser su hoja de vida, también pueden visitar nuestro sitio web, y registrarse en la comunidad, el sitio es institutodemarketingagil.com, por aquí vamos a estar enviándoles contenido interesante, nuestro blog, recursos gratuitos, estamos creando unos ebooks con material interesante, y en el futuro estaremos creando cursos sobre estos temas, entonces, regístrense para que estén enterados, gracias, chao.